La labor de la catequesis es una labor muy importante en nuestra iglesia, puesto que los apóstoles cuando empezaron a predicar, las comunidades se reunían para eso, para la enseñanza de los apóstoles, para la convivencia, la fracción del pan y las oraciones, nos dice el libro de los hechos de los apóstoles. Pero todo parte de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra. Y en esa labor están justamente los catequistas, que nos animan, nos ayudan a todos, nos ayudan como iglesia. Y yo animo a los jóvenes a unirse a esta labor tan hermosa de propagar el Evangelio de Jesucristo, compartiendo lo que ellos saben, lo que ellos conocen del Señor, su experiencia propia de Cristo, con otros jóvenes y también con los niños, a través de esta hermosa labor de la catequesis. Gracias.